Más que nada quedó todo en manos de la mujer y Vila también se borró bastante. Se borró sí porque creo que tiene cáncer el chabón, me dijeron la vez pasada. Queda todo en manos de la mujer de Vila. Sí, qué sé yo, no sé si aprenderá o no. Pero si vos estuviste como delegado por SAT. Sí. O sea que los chabones ya te tienen marcado, la mesa ejecutiva en Canal 2. Pero también las reconstrucciones cuando vos vas desde la política, qué sé yo, yo tengo un problema con esa ficción del peronismo. Sí, pero esto es peronismo de izquierda, es el que cortó con Perón. Pero no fue obvio. No, 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 sí, obvio. Pero con esa ficción del peronismo para seguir en esto. No, 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 por eso, vos estabas hablando de la estructura del PJ, no del peronismo. Perdón, el peronismo es un movimiento. La estructura del PJ es Perón, pero el peronismo es un movimiento, es distinto. Yo digo, la gran transformación que hizo el peronismo, que es recontra genuina, ¿entendés? Queda en nosotros. Si vos lees la carta irigoyenista del plenario del mil y pico, cuando el Partido Comunista ofrece poner pliegos juntos, el irigoyenismo le responde que ellos creen en el liberalismo democrático y que se rigen por la Constitución Nacional y que por ende no creen en la dictadura del proletariado ni en ningún tipo de dictadura y que ellos van a responder a las instituciones y que ping, que pang, bueno, o sea, desde luego vamos a reivindicar un salario más justo, dicen, la carta que le responde al Partido Comunista, pero nosotros creemos que es algo progresivo, no algo que debe cambiar de un día para el otro. O sea, que los chabones más o menos le están diciendo, como estructura política nosotros no tenemos el interés de que el salario... Bueno, cuando el peronismo asciende, asciende porque en menos de dos años y medio durante ese primer periodo gubernamental, el tipo logró que del 15%, en realidad era el 7,5% que se llevaba de la torta puntual el trabajador, se lleve el 45%, o sea, es casi como haber hecho la revolución rusa sin hacerla, man, a nivel salarial, esa cuestión. Después podemos hablar de miles de chotadas, de miles de cagadas, o sea, no, no, no. No, es que no sé si hay miles de cagadas, no, sí, hay 10 mil... No, 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 no. Son ejecuciones, ejecuciones y puestos de infiltrados... No, 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 el tipo ya también tenía una estructura de poder que venía en un marco de... Él ya venía del GOU, venía de un sistema político golpista, venía también de un sistema antidemocrático, venía de una cuestión castrense muy ligada a la iglesia, tenía todos los defectos habidos y por haber y necesarios, implementó las leyes de palacios y de un montón de personas. No te olvides que Livorio Justo era hijo de Juan P. Justo, que fue presidente. Y no te olvides que en 1914 nosotros, Primera Guerra Mundial, llegamos a ser sexta potencia mundial debido a nuestras exportaciones, pero porque teníamos una enorme inversión inglesa. Sin embargo, Rivadavia pedía el primer empréstito a la Barguin Brothers, primer de voz externa, cuando era completamente innecesario. Nosotros teníamos proyección de conectarnos con potencia mundial. Tenemos el mapa de inmigración, de mano de obra, que no podía capitalizar los lugares que tenían industrialización, pero los países en expansión como el nuestro, sí capitalizábamos todo eso. Y llegamos a tener el 42% de las inversiones que Inglaterra hacía a nivel mundial, las hacía acá en Argentina. El que recupera los trenes contra los ingleses es Perón, pero a través de las ideas de Scalabrino Ortiz y de otros personajes del peronismo, los aciertos que tuvo los construyó en base a Scalabrino Ortiz, John William Cook, Puigros, Jauretche, o sea, no era Perón, Palacios, Alfredo Palacios, no era Perón, ¿me entendés? O menos más, había un montón de personajes. Entonces ese, ese, pero también así, mataron a Juanina Nela, creó los servicios secretos de inteligencia, había personas que venían de Tacuara, que era completamente nazi, que se metieron dentro del peronismo, o sea, despunta después la cuestión de la AAA, la persecución, Rucci tenía miles de caminos para elegir y sin embargo elegía encubrir a las personas que le pegaban a zurdos en los gremios, ¿entendés? Está bien, no está bueno que lo caguen a tiros, pero también tampoco estaba bueno lo que la avalaba, digo, o sea, y era un momento que era así históricamente, también lo cagaron a tiros al padre Mujica, no sé si no está bien o está mal, pero es lo que voy a decir. A lo que voy, no, si vos vas a respetar el juego democrático, porque el presidente Mujica era una entrega muchísimo más, mucho más social, sí, que poner a Rucci, que era un entregador hijo de rey. Bueno, ¿entendés a lo que voy? Sí, sí, sí. No, pero yo para no herir susceptibilidades trato de hablar dentro de un marco donde no generar excesos verbales que alienten o aviven cuestiones. No sé si alientan o no, pero bueno, personajes que tienen un par de años más que otros, sí, no, está bien, pero una cosa es lo que yo hable, vos estás trabajando en un medio de comunicación, si yo voy a hablar en un medio de comunicación te voy a hablar dentro de un marco de diálogo, si yo voy a hablar en una asamblea voy a hablar en un marco de diálogo, si yo voy a hablar en una unidad básica con compañeros que son leales y que ya tenemos un ideario y una convicción puntual, voy a hablar en otro marco de diálogo. Por una cuestión de hipocresía no, por una cuestión de formas y por una cuestión de no generar violencia es eso, por una cuestión estratégica, no es por una cuestión de hipocresías. Ahora, si lo haces por una cuestión de hipocresías ahí sí hay un problema real. Pero esa estrategia de inteligencia que hablás de aquella época no te permite hablar de la época. No, 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 pero digo, yo no creo que una persona que tiene tatuado a cuque en el brazo o que tiene al Che pintado en toda la pared de la casa necesita explicar que del lado de Rucci no está parado. Sí, sí, sí. Me parece una obviedad, me parece algo... O sea, es innecesario. Entonces, cuando algo es... Sí, igual no sé cómo vos querés llegar a ese lugar del sistema que estamos hoy que está tan invadido por la tecnología del no pensar... Hoy te lo decía y fíjate que vos mismo saltaste a darme explicaciones y yo te decía no te lo digo para que me des explicaciones pero vos sabés qué fácil que es ponerle un departamento, un delegado gremial o alguna cabeza gremial en un barrio como este y ya está, listo, no te rompes más las pelotas. Sí, lo fácil que es es ponerte de... Vos tenés a tu nena en un hospital y necesito un trasplante... Para arreglar tu salida de un trabajo... Claro, pero vos tenés a tu piba o a tu germe en un hospital necesito un trasplante de órgano. Necesitás realmente 250 lucas de golpe sí o sí. Y los chabones esas situaciones las saben. ¿Vos sabés que se informan de esas mierdas? Entonces por debajo de la mesa te dicen bueno, no me rompas más las pelotas, bajá las banderas acá, hagamos una escenificación como que negociamos algo y que lo máximo que conseguiste es esto, tomá este sobre por debajo de la mesa y listo, nos vamos a toda casa contentos. Eso pasa todo el tiempo. Sí, pero si vos también plantás las banderas de las que vos decís como traiendo un tatuaje que es lo que sentís también sabés que si está todo ese arreglo Ah, pero yo estoy cagado de hambre, ni siquiera tengo un celular con línea de teléfono. No, no, no. No estoy en la cifra mismo. Si ve una persona que sabés que en el futuro va a estar cagada de hambre, tiene una edad que vos decís che, loco, si este flaco tiene 61 años no, yo 44. Pero X persona 61 y ahí en la volteada 15 o 20 y vos decís dale, loco, si la entrega ya está hecha totalmente y vos me querés decir que el capital Sí, vos hablás de personas que lo toman como el cobro de jubilatorio o sea, por la verdad que tiene. No tiene la capacidad para sentarse a hablar con nadie ni negociar nada. Ni para pelear. Bueno, loco, o sea, la plata es una verga, bueno, llegaste a arreglar un 70% de tu sueldo. Bueno, loco, está buenísimo que te hagan los aportes, está buenísimo el 70%, pero te falta la obra social. Igual te digo una cosa, cuando hablamos de gremios, nosotros hablamos de gremios, vos te diste cuenta que FM Metro, Vorterix, Rock and Pop y un par de radios más porque llega, se extiende hasta, incluso hasta FM La Tribu, Hernán Petris estaba en FM La Tribu y en Rock and Pop, por ejemplo. No sé. Se extiende hasta Nacional y Rock Radio, o sea, había un muchacho que estaba en Vorterix y que antes estaba en Nacional y Rock Radio y después tenés a Cecilia Lía en Nacional y Rock Radio que estuvo también en MTV y bueno, es todo el mismo circuito. Algunos de esos personajes ex compañeros de ella trabajan en Canal 2. Y vos te das cuenta que hay un circuito que son tres radios que están a una cuadra una de la otra. Viste lo que es Vorterix, FM Metro, Rock and Pop, ¿no? Y vos decís, de Canal 2 había muchas personas que trabajaban en el Rock and Pop, de hecho. ¿Cómo es el tema a nivel gremial si son todos los ex-EQC de cuatro cabezas que tienen abarcados todos los medios de comunicación? RQP es otra radio donde tenés a Gonzalito, todos ex-EQC. Vorterix, todos ex-EQC, el propio Mario Pergolini, Rock and Pop, ex-EQC, FM Metro, Andy Cunezú, ex-EQC. Digo, ¿y dónde está la cuestión de que vamos a hacer que las generaciones que ingresan al campo laboral tengan un... ¿Me entendés? O sea, y estoy hablando de medios de comunicación donde trabajaron ex-compañeros míos, donde me chorearon cantidad de programas y proyectos y nunca me dieron un peso, ¿me entendés? Sí, también vos, es que la bajada de línea de los supuestos revolucionarios de aquella época termina siendo el aplastamiento que descanse, que descanse, mire. El achacamiento en el mensaje de sus programas para mantener a esa...